¿Qué es el déficit de fútbol peruano? Por cambiar, por mejorar a nivel administrativo, a nivel deportivo también, metodológico y estamos reestructurando todo eso, si bien es cierto Alianza tiene esta tradición de una buena cantera, exportador de jugadores, el club tiene como meta siempre exportar, vender jugadores porque la historia te lo exige, te lo pide y porque tiene la tradición también de captar buenos jugadores, jugadores con talento, hay que agregarle cierta formación integral, no alcanzo solamente con la parte deportiva, estamos en esfuerzos muy grandes en el tema de la educación de los chicos. Tuvimos un pequeño periplo en Europa con las señoras buscando partidos amistosos allá, intercambio de entrenadores, pueden ir allá y conocer un poquito la metodología de estos clubes, entonces ya se inició algo, y la idea es también comenzar a cerrar convenios con clubes que nos permitan exponer y mostrar a nuestros jugadores, a nuestros jóvenes talentos.